Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura especial de Telenor con Tienda Electoral 2020. Me encuentro específicamente en el Distrito Municipal de Zenobí, donde hasta esta hora de la tarde, ya poco tiempo para cerrar las votaciones, todo se desarrolla con total normalidad. Me encuentro con el dirigente de la Fuerza del Pueblo, el señor Andrés Acosta. ¿Cómo evalúa este proceso hasta esta hora de la tarde? El proceso ha transcurrido en paz. Solamente tuvimos al inicio del proceso algunos inconvenientes en la provincia. En la mesa número 3 de la escuela Luis Morillo de Villarriba, aparecieron errores de 60 boletas marcadas con el candidato del PLD. También tuvimos esa irregularidad en la escuela de la bomba de llave, que aparecieron 100 boletas marcadas también. Lo mismo ocurrió en el colegio número 1 y número 2, el 16, el 17 y el 20 y el 26, donde aparecieron más de 300 boletas marcadas. Aparte de esa situación anormal que se ha presentado, las cuales no vamos a impugnar porque fueron anuladas en su debido momento, pero después todo el proceso ha transcurrido en paz, ha transcurrido tranquilo y solamente estamos esperando ya el cierre de las votaciones para que todo el mundo esté claro de los resultados de este proceso. Muchísimas gracias. Ahí escucharon al señor Andrés Acosta, dirigente de la Fuerza del Pueblo aquí en San Francisco de Macorís. Pues hay que resaltar algunas aglomeraciones de personas de la parte frontal de aquí del distrito municipal, de manera que nosotros continuamos como siempre llevando todas las incidencias de todo lo que acontece ya en esta fase final, ya casi al cierre de las votaciones congresuales y presidenciales. Gracias. Gracias.